Y atravesando los montes Salí de Mala Gandilla Y atravesando los montes Escuché una voz que decía Chiquillas no me conocen Tanto como me querían Y vivan los verdeales Viva Mala Galabella Y vivan los verdeales Que cuando baila mi niña Hasta el mismo sol que sale Se va muriendo de envidia ¡Viva Mala Galabella! 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 ¡Viva Mala Galabella!